¡Suscríbete! 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 Aunque bueno, esto no es importante, ¿vale? Me estoy desviando un poquito del tema Ya pues respectivamente vas a seleccionar tu misión Aquí hay algo muy importante Esto aplica tanto para las personas que tienen el mod de pago El mod de versus El mod gratuito Y el mod de runas y esquirlas Aplica de igual forma, ¿vale? Ahí te va Está sucediendo un error con los mods Y muchas personas no saben cómo solucionarlo Perdón, ¿vale? Me dicen Charlie Me matan primero Charlie me dice error Charlie me dice reintentar Luego me golpea a él Y no sé qué hacer, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Esto es importante mencionar Sucede porque no configuran el black mod Antes de ingresar a pelear ¿Qué sucede cuando no? Ahorita se los voy a mostrar, ¿vale? ¿Qué sucede cuando no haces la respectiva configuración del black mod? Esto que viene a continuación, ¿vale? Tal vez ya, Charlie ¿Por qué estás tocando este tema? ¿Por qué es importante aclararlo? ¿Por qué el mod está funcionando de forma bien? Simplemente algunas personas no saben cómo utilizarlo Siempre cuando subo este tipo de contenido No estoy jugando con el mod Porque, pues, bueno Es una hueva Instalar, desinstalar, instalar Ya saben, ¿vale? Yo tengo como... Bueno, no tengo cómo Si no tengo ahora exactamente Seis cuentas que avanzo O sea, son cuentas grandes Entonces, esas cuentas no las puedo estar avanzando Con mods Se podría decir de esta forma Porque son cuentas en nivel alto No las estoy arriesgando Ni nada por el estilo Por lo cual, desinstalar, instalar Y a cada rato que me pida los 700 megas Creo que es lo que te pide descarga Pues es algo tardado Más que mi internet es lento Pues la neta es una hueva Así que, respectivamente Tal vez digas Charlie, ¿por qué menos estás haciendo esto? Así de fácil y sencillo es Porque no configuran el Black Mod Miren, miren a continuación Lo que va a pasar Ahora, boom ¿Vieron? Esto es lo que les pasa a algunas personas Y algunas personas están molestas Diciendo, no funciona, no funciona Claro que funciona Pero simplemente tienes que hacer La configuración del Black Mod, ¿vale? Así que ahora, en este video El día de hoy Efectivamente voy a jugar con el Black Mod Para que ustedes vean Y les voy a mostrar esta configuración Como les estaba mencionando anteriormente No suelo jugar con el Black Mod A la hora de grabar este tipo de contenido No porque no quiera grabarlo O algo por el estilo O porque me va a ir a banear esta cuenta No, 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 no Nada por el estilo Simplemente ya lo expliqué anteriormente Pues es tardado Estar instalando Estar instalando Y a pesar de que ya lo vieron Le doy a luchar otra vez Y va a pasar lo mismo Miren, fíjense nada más Aquí como que me hago atrás Luego, boom Y error Otra vez Y tal vez digas Charlie, ¿qué es lo que pasa? Porque muchas personas Sí se desesperaron Pero es fácil, ¿vale? Simplemente aquí en la configuración Vas a venir Algunas personas He visto que hacen lo siguiente Ponen cero Y abajo le ponen cero Y me dicen Charlie, pero no me funciona Y ahí les tengo que mandar Un texto grandote Explicándoles Y luego me dicen Ah, ok, gracias Ya, ya entendí Ya lo hice Y me funcionó Gracias Pero bueno Chequen a continuación ¿Qué pasa cuando le pone cero? Es prácticamente lo mismo Incluso ahora te va a regresar Al lobby O vaya al mapita Se podría decir O como lo quieras decir Para que tú selecciones Tu camino Y pues Es tardado ¿Vale? Esto pasa Ojo piojo Cuando no configuran El black mod Ahora lo vamos a ver Prácticamente les voy a mostrar Cómo que lo realicen O esto es un cambio grande Que sucedió en la actualización Pasada Porque esto no sucedía Anteriormente Simplemente Pues este Entrabas No era como Que tan necesario Que tú configures El black mod Porque Pues simplemente Entrabas Ponías la configuración Para disimular O para prácticamente Matarlo de un golpe En gesta o en guerra Ustedes saben a qué me refiero ¿Vale? Pero ahora no Cambiaron las configuraciones Y tal vez Días ¿Qué hago? Simplemente Pon este número Que vas a ver Que voy a poner en pantalla Desde el principio No lo hagas ahora Como lo estoy haciendo yo Juegues 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 Así Si no Esto lo haces Desde el principio ¿Vale? Borras este El número Este Cero Y pones Uno Perdón Uno Cero 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 El mismo número Que estás viendo aquí en pantalla Tómalo en la captura de pantalla Y lo pones para ti ¿Vale? Es el mismo número Que tú vas a utilizar No hay nada de ciencia Pero ojo Hazlo antes de empezar a jugar Porque si no Cada rato te va a estar apareciendo Esto de reintentar 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 Y vas a tener que cerrar la aplicación Volverla a abrir Y configurar Desde el principio Esta configuración Que viste del Uno Cero 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 Es la configuración Del principio Es lo que tú vas a poner al principio Porque no te marque este error De reintentar ¿Vale? Así que ahora lo van a ver Y claramente van a seleccionar el camino Para que no les marque este error Es importante Quédense en todo el video Porque pues también vamos a hablar De las notas del parche Etcétera De las notas del parche ¿Vale? En el caso En el caso En el caso que también aplican Estas notas del parche También aplica para este video Simplemente voy a cambiar el título Y voy a cambiar la miniatura O sea De la veinti Por darte un ejemplo Estamos veinticinco punto cero punto cero Veinticinco punto uno punto cero ¿Vale? Simplemente cambio el título La miniatura Y pues ya está También aplica tanto este mod Vaya Obviamente lo voy a actualizar O sea Lo voy a subir actualizado No vais a creer que no va a ser actualizado Ya saben que todos los links De descarga De esta aplicación Lo encuentran aquí en la descripción ¿Vale? Ojo piojo Respectivamente Los mods que han salido Solo son el de un golpe O sea El gratuito Y el de pago Todavía falta que se parchen las demás Tal vez ya Charlie Cuando las tengas parcheadas Nos vas a avisar Efectivamente Por eso les digo que me sigan En mis redes sociales Para que estén al tanto Cuando esté parchado ¿Vale? Respectivamente Tal vez ya Charlie Las notas del parche Nos las vas a dar ahora mismo Efectivamente Te las voy a dar ahora mismo Ya que no tiene nada de ciencia ¿Vale? Lo que tuviste Que puse Respectivamente La potencia Es la que tú vas a utilizar En todo ¿Vale? Ahora sí Este cambio Si me gustó Me gustó Tengo que admitir Que me gustó Porque los demás cambios Era como que En tal casilla Utiliza tal potencia En tal potencia Perdón O en tal casilla Tal número Por ejemplo Capítulo 2 Casilla número 5 Vas a utilizar 10 mil de potencia Y luego lo dejas normal Era algo molesto ¿Vale? Ahora no 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 La configuración Que tuviste Del 1 0 0 0 0 0 0 Es la que vas a utilizar En todo Tanto en todos los actos Acto 1 Al 6 Y entre Y todas las supermisiones Y en todo Literalmente En todo En todo Es lo que tú vas a utilizar No tienes que configurar nada Y Pues simplemente Respeta esta regla Para que no te baneen ¿Vale? Ahora vamos a hablar del baneo Exactamente Pasamos a este tema Que es importante ¿Vale? Ojo Quiero recalcar esto En todo ¿Vale? Cuando yo digo en todo En todo No es necesario que me escribas Aquí en la cajita de comentarios Charly Y en esta supermisión No, 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 no En todo Es que me da risa Es que siempre digo En todo Y ustedes es como que Charly Y esta supermisión ¿Cuánto utilice potencia? En todo ¿Vale? Cuando yo digo en todo Es que en todo Hasta en gesta y guerra Lo puedes utilizar Aunque obviamente En gesta y guerra Puedes disimular No sé Bajándole la potencia Para que te hagan daño Para que pues No vean que tienes hacks Y tal vez Día Charly Si le bajo la potencia Voy a tener ese error Al principio De que me aparece reintentar Y me saca de la partida No, 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 no No lo vas a tener Porque ya has estado jugando Con esta La de 1, 0, 0, 0, 0 Entonces si lo bajas Por ejemplo A 50 o 30 Pues te va a estar quitando vida Pero pues No te va a marcar El error de reintentar Simplemente pues Ya cuando lo quieras Matar de un solo golpe Le picas al menú O sea la bolita Lo vuelves a configurar A 1, 0, 0, 0, 0, 0 Y así consecutivamente Y pues ya juegas de forma Pues lo matas de un golpe ¿Vale? Así disimulas Bueno Lo que les estaba diciendo Del baneo Ha cambiado Ha cambiado Ahora Ahora Me gusta Me gusta este Me gusta este parche Esta aplica Les repito Aplica para la 25.0.0 Y si es que sale En un ratito más O en unos días La 25.1.0 O 25.2.1 Pues también aplica Para esto ¿Vale? Simplemente cuando cambien Las notas del parche Pues yo les subo un video Cada que prácticamente Es mensual ¿Vale? Así que Bueno como les estaba explicando Me encanta esto Porque es algo interesante ¿Vale? Por fin Por fin Por primera vez Desde hace Prácticamente 4 años Desde el mod O si No 3 años y medio Se nos da la oportunidad De utilizar el mod gratuito Dos meses Para recibir tu primer Van de una semana De 167 horas Que no si no me equivoco Es una semana ¿Vale? Así que recuerden Tienes chance De utilizar este mod Dos meses O sea Tal vez siga Para la próxima configuración Y para las próximas notas Del parche Lo mismo O sea Hasta la 26 o 27 También lo sabemos Pero me encantan Estas notas del parche Porque efectivamente Tienes chance De utilizarlo Muchísimo tiempo ¿Vale? Recuerden Dos meses Para que te llegue El primer van Efectivamente El de 167 horas Una semana Y respectivamente Tu segundo van De un mes Que viene siendo 300 horas Y tantas 370 horas No recuerdo muy bien El caso es que De un mes ¿Vale? Tu van de un mes Llega respectivamente Cuando tú Hayas Bueno Quiero que entiendan esto ¿Vale? Cuando tú hayas Utilizado el mod Y te den tu primer Van de una semana En dos meses Obviamente Como es de una semana Puedes continuar Jugando sin problema Obviamente Sabes que te van a dar Van ¿Vale? Eso es Es más que obvio ¿Vale? Así que respectivamente Después de jugar Tienes chance De jugar Otros dos meses Para recibir tu baneo De este Lo que viene siendo Un mes ¿Vale? Ya no juegues Una tercera vez Porque recuerda Que el tercer van Es definitivo Recuerda Solo puedes jugar Dos veces El primer van De una semana Y el segundo van De un mes Y a la tercera no Porque estarías Arriesgando tu cuenta A un suculento van ¿Vale? Ojo piojo Antiban Es el nombre Del parche No existe Un hack Antiban No existe Un hack Antibaneo No existe Un mod Antibaneo No existe Un mod Antihack ¿Vale? Lo repito Lo recalco Cualquier tipo De uso De terceros Conlleva A un baneo ¿Vale? Así que mucho ojo Tu cuenta es tu responsabilidad Simplemente sigue El reglamento Que te estoy dando Y no vas a tener Ningún problema Alguno ¿Vale? Así que este Verdadmente Creo que es todo Lo que hay que tocar En cuestión de notas Del parche No hay nada Como que digamos Complicado Así que Si tienes Una respectiva duda No dudes También en ponérmela Aquí en la cajita De comentarios Es importante Porque respectivamente Si no preguntas Pues no vas a saber ¿Vale? Era importante Que explique Esto utilizando Esta vez El mod Porque muchas personas Tenían las dudas Sobre Charly Me está pasando Esto Tanto en el mod De pago Como el gratuito ¿Qué es lo que hago? Pues bueno No es un error No Bueno Le estoy diciendo yo Error Porque para ustedes Es un error Pero para mí No es un error Simplemente Es falta De conocimiento No de atención Sino de conocimiento Porque obviamente Algunas personas No sabían esto Sobre lo que sucede Simplemente configuren Antes de empezar a jugar Para que no le suceda Esto de reintentar ¿Vale? No es un error Simplemente hay que configurar Antes ¿Vale? Así que bueno Cualquier duda Que ustedes tengan Ponganlo en la cajita De comentarios Escríbanme En mis redes sociales También lo pueden hacer Sin problema alguno Recuerda que todos Los links de descarga Lo van a encontrar Respectivamente Aquí en la descripción Del video De igual forma En cuestión de los mods De pago Pueden pedírmelo Por correo electrónico Respectivamente Yo ya sé Quienes personas Son los que lo tienen Porque pues ahí Los tengo marcados Con estrellitas Sus correos electrónicos Así que escribirme A mi correo electrónico También puedes escribir En mis redes sociales Pero ahí te voy a decir Escríbeme al correo Así que realmente Escríbeme directo Al correo ¿Vale? Respectivamente Los que tengan Los mods de pago En cuestión de El mod De lo que viene siendo De runas para móvil Ya está disponible De igual forma El desbaneo Todavía no ha salido El parche Tengo que esperar Que salga el parche Supongo que Va a estar subido El parche En la próxima actualización O sea No la próxima Si no me refiero A esta que va a salir Estos días Que es la 5.1 5.2 Algo así Algo debe de salir Pero de que debe de salir Debe de salir En esta duda De que salga Mayormente Después de que sale Esta que es la 25.0.0 Sale la 25.1.2 Ustedes se me entienden ¿Vale? Mayormente que van Lo sube a unos días Después de sacar Esta la primera Así que Ojo Estén atentos A todas mis redes sociales Porque siempre Por ahí Les estaré Informando Creo que no existe Ninguna duda Respecto a esto Dado caso Que exista Pues les digo Les recomiendo Que me sigan En todas mis redes sociales Para que estén Informados Respectivamente Sobre todo El mundo de Marvel Conces of Champions Respectivamente Del contenido Que subo ¿Vale? En cuestión de mis cuentas Una persona me preguntó Por mis redes sociales ¿Cómo voy? Este Efectivamente Voy bien en cuestión De mis cuentas Estoy jugando De forma normal También estoy avanzando Con el Black Mod Y de a veces De vez en cuando Cuando tengo chance Me paso con el servicio O sea con colaboradores Moderadores Para hablar con ellos Cómo va todo este sistema ¿Vale? Así que respectivamente Muchísimas gracias A todos Por el apoyo En el canal Nos estaremos viendo Hasta un próximo video Recuerda Suscribirte Y activar la campanita Notificaciones Para que YouTube Te avise respectivamente Cada vez de que Publique un nuevo video Si quieres seguirme En todas mis redes sociales Adelante Bienvenido De corazón Un abrazo Y claro que si Te agradecería Para que estés pendiente De toda la información De los mods Incluso cosas gratuitas Y cuentas gratis Que estoy regalando En Marlola de Superhéroes Recuerda pedir Tus runas Y esquirlas Respectivamente En mi Instagram Facebook Y Twitter ¿Vale? Nos estaremos viendo Hasta un próximo video Yo soy Tunakama Y un Charviegas O mayormente conocido Como The Young Geeks Hasta la próxima Y... Gracias por ver el video.